¡Vamos a presentar al Ballet Municipal! Profesora Andrea Sosa y este cuadro característico como es el lema de esta Feria del Libro. Porque entre Chajarí y el río Uruguay hay una historia para contar y la estamos conociendo a través de la Feria del Libro. Momento de presentar al Ballet Municipal, Profesora Andrea Sosa y este cuadro llamado Litoraleando. Música Mire usted esta chamarrita que un día supe encontrar, anidando entre unos talas. Plumita de Cardenal, sencilla de versos simples, costerita y montaraz. ¿Quién sabe qué viento no te habrá enseñado a cantar? Chabarra de un entrerriano, semilla de ñanduval, pulso tropel de la patria peleando la libertad. Por ser mediaca no era, conoce dónde pescar, en valladora del alba, atardecer del biguá. Sabedora del revanso, sabedora del revanso, tiene su propio refrán, el hombre río de paso que como el agua se va. Chabarra de un entrerriano, semilla de ñanduval, arena de las barrancas de su río gualeguá. El cielo en sus arreboles, de puro gaucho no vas, le sabe prender luceros, pa' que se pueda alumbrar. Matiadora de la bruma, verde espuma, soledad, la sienten venir silbando los fantasmas del sausal. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. Chabarra de un entrerriano, que lo vino a convidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!